Agradecerle a usted Robinson por visitarnos aquí en el sector Agua Verde para nuestra comunidad, en nombre del que yo represento para nosotros es un orgullo y es algo que pronto los de aquí, de este lugar estamos luchando para conservar, por eso nuestro logo se llama un compromiso ambiental de corazón y eso es lo que buscamos que todas estas especies que están en vía de disfunción pregamos a que surjan, a que no de pronto se nos desaparezca como se han venido perdiendo nuestras culturas llaneras entonces para nosotros es muy importante que estos programas, estas actividades se generen en nuestro territorio Además de estas actividades con tortugas y en esta reserva la esperanza se adelantan otras actividades ambientales aquí en esta vereda que pues es un amplio reservorio natural sin lugar a duda Correcto, sí señor Como le venía diciendo, todos los habitantes de esta vereda tenemos ese compromiso de cuidar nuestra fauna nuestra fauna silvestre que abunda muchísimo el venado, el chirubire, las aves entonces es un compromiso que cada finquero tiene para con el medio ambiente hemos tenido ahí sí como dicen varios destrozos de la naturaleza los impactos negativos que han generado digámoslo así, tanto por el cambio climático las compañías y se ha demostrado que la naturaleza sufre por esos impactos entonces lo importante es empezar a trabajar para que ellos día tras día se vaya mejorando el estado natural de estas especies y que ahí sí que surjan hacia adelante no se vayan disminuyendo Finalmente pues hay otras inversiones sociales que ha hecho la empresa Párez en el sector nos hablan de un agradecimiento y una satisfacción porque Agua Verde tiene ya los servicios de tratamiento de agua para unas fincas, para unas propiedades ¿cómo es esto? ¿cuándo se culminó este importante proyecto? Correcto, sí señor se entregaron 11 plantas potabilizadoras de agua para 11 predios la vereda cuenta con 31 predios entonces tenemos bastante número pero que gracias a Dios ya se buscó el proyecto y se está llegando al 100% correcto la empresa Párez se vinculó con este proyecto con 11 plantas potabilizadoras de agua que ya se instalaron y que ha cambiado en un 100% el bienestar de la comunidad en Agua Verde Conecó el bienestar de la comunidad en Agua Verde en Agua Verde y que haya un descanso